que para mí fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Esta foto es el Papa en silla de ruedas, al lado de un lago en Canadá, bendiciendo ese lago, porque es un lago que tiene alguna historia de sanación, ha ido mucha gente allí con problemas en sus huesos, con problemas cardíacos, y es como que se bañan allí en ese lago, ¿viste cómo es esto? Hay que tener mucha fe, hay que creer. Bueno, el Papa con un problema de salud, de rodillas, que le imposibilita moverse, en un país donde ha ido Canadá a pedir perdón, para algunos fue suficiente, en Canadá, los pueblos originarios, canadienses, para otros no, por esa bestialidad y brutalidad que hizo la Iglesia desde el 1800 y pico hasta bien entrado este siglo, hasta 1990 y pico, todo explotó en Canadá cuando se encontraron en colegios donde los indios canadienses eran obligados a adoptar la cultura occidental, se descubrieron en fosas comunes cuerpos de niños, ¿no? Y las violaciones y las torturas a cientos de miles de chiquitos indígenas obligados a adoptar la cultura occidental. Una brutalidad, una bestialidad, hubo algunas personas que sobrevivieron para poder contárselo al Papa, bueno, hubo varias imágenes del Papa poniéndose las plumas típicas de los indios canadienses, y ese perdón, que para algunos llegó muy tarde y muchas muertes tarde, y para otros, bueno, puede ser la puerta del comienzo de una relación diferente, ¿no? Y yo creo que este Papa se ha comido todos los cachetazos de mucho de lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de los años. Que es aberrante, avergonzante. De cualquier manera, este Papa tiene una mirada muy especial con lo que está pasando en Cuba, y en Cuba algunas cosas están ocurriendo gravísimas, gravísimas, y no tiene la misma mirada que tiene para otros lados. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no, Luis? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Que antes un Papa era... O sea, nadie discutía, o sea, esto te marca las estructuras de poder como están cayendo en el mundo, ¿no? No hay nadie que se siente impoluto, nadie... O sea, todas las estructuras del poder están resquebrajándose en la mirada de la gente, falta liderazgo, bueno, ¿no? La foto, voy a volver a que la pongamos para contársela a la gente que no la ve, que no está viendo tele, es la soledad más absoluta y dos personas que lo acompañan para poder trasladarlo. En ese momento uno observa la fragilidad con que está pasando estos últimos meses, el Papa se ha deteriorado su salud de una manera muy fuerte. Había tenido una operación, creo que en la zona del estómago, el año pasado, muy, muy fuerte, muy importante, pero ahora él no ha querido operarse la rodilla, tiene algún problema grave. A ver, la rodilla es un tema para los hombres, para las mujeres también, pero los hombres que juegan algunos deportes muy pesados, la rodilla se destroza con el paso de los años, es como, además es la función que cumple en el cuerpo, y él le ha pegado duro, no puede más caminar prácticamente, se habla de su renuncia, ¿llegará a hacerlo? ¿Tendrá la fuerza para hacerlo? Bueno, lo negaron del Vaticano, la foto que estamos viendo es el Papa en una silla de ruedas, creo que es un cardenal que está detrás y otra persona, no sé si de seguridad, casi pegado al borde de este lago que vos describís, que es un lago donde en Canadá lo asocian con la sanación, ¿no? Pero bueno, como todo, ¿no? Se verá con los años el legado de este Papa, que creo que le ha tocado una situación muy difícil. Bueno, de hecho, otro Papa tuvo que renunciar porque no pudo, ¿no? Con esa guerra interna y con todas las revelaciones y con todo lo que hay que mostrar que ha pasado en el Vaticano a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno.